¿Buscas un taller de confianza que conozca a la perfección tu Cupra o Seat? Quédate en este video. Cupra Garage Polineos cuenta con técnicos calificados para que el mantenimiento de tu Cupra o Seat siempre sea de primera calidad. Contamos con el equipo y herramienta necesaria para otorgarte seguridad. Nuestros precios están avalados y siempre que mantenemos informados sobre los trabajos realizados para crear una línea de transparencia. No esperen más y agenden su cita a los números telefónicos que van a estar apareciendo en pantalla. No olviden que estamos ubicados en Calizada, Vallejo, número 1010, frente al Metrobús Montevideo, en Ciudad de México. Amigos, no olviden regalarnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos esperamos en Cupra Garage Polineos with Seat. Hasta la próxima.